Y dicho todo esto, vamos a comenzar con mi lista de deseos ¿Qué espero de los Sims 4 este 2020? ¡Hola gente! Simmers, personas del mundo Soy Crazy Sims Y bienvenidos a un nuevo vídeo Desde hace dos años, esta edición en mi canal Subir un vídeo hablando de lo que quiero ver este año En mi juego favorito, los Sims 4 Y no sé por qué, pero creo que este año va a marcar Un antes y un después en los Sims 4 Y en los Sims en general Antes de deciros mi lista de deseos Voy a hacer un resumen de todo lo que hemos tenido nuevo De los Sims 4 en 2019 En 2019 hemos tenido dos nuevas expansiones Vida es leña y la más pedida junto con estaciones y perros y gatos Días de universidad Para mí, una de las expansiones más completas del juego También hemos tenido dos magníficos packs de contenido Estranger Bill, el pack más innovador de todos Y que ha sido un soplo de aire fresco Y también otro pack muy pedido El reino de la magia Que nos trae las brujas de vuelta Después del catastrófico y polémico pack de accesorios Mi primera mascota Hemos tenido otro peor Moschino Un pack en colaboración con esta famosa marca de ropa Y que para mí ha sido lo peor de este año Sinceramente Por supuesto, hemos tenido nuevas actualizaciones Que aparte de arreglar el juego de bugs Nos han traído nuevos objetos Rasgos y gameplay Bueno, la verdad que ha sido un año muy completito en general ¿Vosotros qué opináis? Si me tengo que quedar con una sola cosa de este año De los Sims 4 Aunque me cueste elegir Me quedaría con los Sims 4 días de universidad Porque por fin tenemos un pack de expansión en condiciones Completito y divertido Y no te aburres cuando llevas una hora de juego Y dicho todo esto Vamos a comenzar con mi lista de deseos ¿Qué espero de los Sims 4 este 2020? Primero, que completen de una vez el juego base Con actualizaciones gratuitas No pido demasiado Solo que mejoren los bebés Y que dejen de ser muebles, por ejemplo Y que tengamos coches de una vez Ya tenemos motos de agua Escuas voladoras y bicicletas Ya va siendo hora de que lo próximo sean los coches También me gustaría que terminase los Sims 4 Llevamos ya 5 años con este juego Me gusta, lo adoro Pero necesito algo nuevo Diferente y que sea una fantasía Pero antes de eso Que lo terminen con dos expansiones más Una que sea de granjas Me encantaría ver a mis Sims teniendo una vida rural Criando animales y plantando cosas Y por supuesto Cerrando con broche de oro Esta cuarta entrega Con una expansión de apocalipsis Sí, llevo pidiendo esto más o menos en los 4 años Pero hasta que uno tenga no pienso parar Me da igual si es un apocalipsis zombie Por desastres naturales, por aliens O por la tercera guerra mundial Pero yo necesito ver a mis Sims sobreviviendo Y tener una nueva experiencia de juego Ah, y ya que estamos No estaría nada mal Tener otro pack de criaturas Como las hadas U otro pack de viajes Estaría guay, la verdad Este año también espero un nuevo anuncio Pero no de un pack Sino de la quinta entrega de los Sims Los Sims 5 Siento que este va a ser el año En el que los Sims 4 acabarán Y los Sims 5 se anunciarán Espero no equivocarme En verdad tengo una teoría bastante chula de esto Pero me la reservo para el siguiente vídeo Y ya para finalizar Que los Sims Gurus no metan hype innecesario Con todo lo que vayan a anunciar Si no es algo gordo No hace falta Es mucho pedir Y personitas Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que me ha gustado muchísimo hacerlo Dejadme en los comentarios Que esperáis vosotros de este año Dadle a like Suscribíos Y me despido Hasta otra Chao Os quiero Adiós ¡Gracias!